¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deja de pensar en eso! ¡Recuerda qué hacemos aquí! ¡Necesitamos el resto de los contratos! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo la lista! ¡La lista! ¡Yo tengo la lista! ¡Está justo aquí! Parece que la siguiente víctima será Rainbow Dash Debe ser ella por su pelo Hmm... Realmente lo parece Digo... Realmente no es como... ¡Por supuesto que sí! ¡Es por ti! Lo siento Estoy bajo mucha presión ahora mismo No lo sé Ella no se ve como los demás Bueno... Ella está en la lista Así que debemos derrotarla Ok... Entonces déjame esto a mí, bro ¡Oh, oh, oh! ¿Qué piensas hacer? Lo que dijiste, genio Voy a derrotarla Y así ir por los demás de la lista ¡Tú no puedes simplemente ir y atacar a una mujer Mientras duerme en público! ¿Por qué no? ¡No! ¡Sí! Solo iré a despertarla cortesmente Jeje Disculpe, señorita ¡Jejeje! ¡Ups! Creo que le tiro un poco de café de cerebro ¡Pinkie Pie! ¡No es hora de una de tus absurdas bromas! ¡Ugh! Sé que tomar demasiadas estrellas no era una buena idea ¡Espera ahí, chica! ¡Esto no es una alucinación! ¡Somos criaturas de la vida real! ¡Vida real, dice! ¡Espera! ¿Me están diciendo que ustedes son literalmente criaturas con tazas por cabeza? ¡Ustedes honestamente son lo más estúpido que he visto en toda mi vida! ¿Lo viene de la Pegaso Azul con Arcoiris? ¡Jeje! ¡Todo lo que sea por el marketing, nene! ¡Como sea! Estamos aquí porque hiciste un trato con... Ya sé que estamos aquí para tomar tu alma ¡Sí! Y si no nos das tu alma, te votaremos como pelota ¿Qué? ¿Mi alma? ¿Un trato? ¿Ustedes de qué están hablando? ¡Oh no! ¡Oh no! Entonces, déjame ver esto ¿Quieres que yo no solamente re-diceñe tu imagen? ¿Sino que también cambie tu personalidad? Bueno, sí, cariño Por favor, estoy realmente cansada de todo este estilo fabuloso Esperaba que tú pudieras hacer mi nueva personalidad un poco más... ¿Cómo lo dicen los niños? Más radical Y tipo SWAT Si hago eso, tendré que transferir tu personalidad a alguien más Oh, puedes darse la rarity, cariño Jeje, es lo que necesite como personaje Está decidido Pero tendrás que darme algo a cambio ¿Así que tenemos un trato? Sí, sí, estoy bien con eso, cariño Estoy lista para mi nueva vida Aquí tienes, mi pequeño pony Ah, sí, ahora soy totalmente SWAT Me gusta el plus de la sala Y mi voz Suena tan rasposa La amo Me agrada que te encante tu transformación Ahora, prosigamos con el trato Ahora me entregarás tu alma inmortal Oh, sí Te la entregaría, pero bueno No tengo manos Adiós, idiota Digo, idiota Digo, imbécil Bendy, puedes venir un momento Tómate el resto del día libre Te lo mereces Puedo explicarlo Verán, eso fue hace 8 años Mi personalidad de ahora es muy diferente a la de antes ¿Han escuchado sobre el crecimiento del personaje? Somos de la era dorada, la animación No necesitamos desarrollo de personajes Y ahora vamos a enviarte al hombre de abajo Toma esto, pony Ok, eso no parece funcionar Así que yo solo voy a... ¿Cómo? Oh, eso fue fácil Espera, ¿qué dijiste? Dije que eso fue... Eso fue... Fácil Realmente olvidé esa palabra Pensé que este momento nunca llegaría Estoy muy feliz ahora mismo Abraza a mi hermano Es un milagro, Gopkin Oigan, realmente no sé lo que está pasando Pero esto significa que me puedo ir No, te vas al infierno Pero eso debió ser muy traumante de la perspectiva de un niño Oh, Rainbow Dash Estoy agradecido que vinieras Andy, muestra a nuestra amiga Pony sus nuevos aposentos con los demás Estoy seguro que podré hacer un trato contigo, Dash Estoy seguro que podré hacer un trato contigo, Dash Debería cerrar por hoy Oh, luego le llamo señor Creo que encontré un incauto Bueno, bueno Lo que tenemos aquí ¿Una más pequeña marioneta tratando de pasar a través de mí? Eso ha sido muy genial ¿En serio piensas que puedes derrotarme con un simple movimiento de manos? Bueno ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! Sabes, realmente me siento muy mal por este pequeño Pony Comparado con los demás Ella no se veía muy mala No te preocupes por eso Cuando la liberemos nos podremos vencer con el diablo en su propio juego Bueno, eso me hace sentir mejor Gracias, hombre Digo, jefe ¿Quién es el siguiente en la lista? Bien, aquí vamos ¿Elefante rosa? ¿Ello? Bien, parece que tendremos que usar fuego contra fuego contra este Bueno, vamos a matar a ese elefante rosa Queแxer ¡No lo, afecta a ese elefante rosa! ¡No lo, afecta a ese!" Gracias.